Mientras el COVID-19 siga siendo un riesgo en Jalisco, no dejaremos de poner nuestras capacidades para frenar los contagios. Si presenta síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, llama a nuestro call center al 3335-403001 para agendar una cita sin costo en uno de nuestros puntos de pruebas. Cux, Cú Tonalá, Cú Altos, Cú Costa, Cú Sur, Cú Valles, Cú Lagos, Cú Norte, Cú Trajomulco y Cú Sur. Atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En la UDG seguimos poniendo nuestro corazón de león al servicio de las y los galicienses, Universidad de Guadalajara.